Que el primer fiscal actuante en el caso del asesinato de la joven Emily Peguero, Reyes, Victorio Reyes, habló para las cámaras de CDN sobre el desarrollo de este caso, calificado por varios juristas como el proceso que sentará un precedente judicial en los tribunales de la República Dominicana. Caterin Sánchez conversó con el magistrado y nos narra su experiencia. A tan solo horas de conocerse el fallo en el caso Emily Peguero, el exfiscal de la provincia, Duarte, señala que el proceso tiene cuatro aspectos importantes que la sociedad dominicana debe tener en cuenta. El renglón procesal que tiene que ver con el tiempo que el Ministerio Público contaba para el procesamiento de los imputados, desde el punto de vista penal, relativo a la pena que el Ministerio Público aspira con relación a este proceso, desde el punto de vista social, por la relevancia que ha adquirido este caso a nivel nacional. Más allá del proceso penal, este caso concita a la atención de la población debido al modus operandi de los hoy acusados, y sobre todo por el drama familiar, la tragedia que enluteció a una familia. Si bien es cierto que tenemos una persona que perdió la vida, también tenemos otra familia que ha entrado en un proceso muy difícil, entiendo por esa razón que estos procesos deben servir de ayuda para la familia dominicana, para los padres, para los hijos y para la sociedad en general, porque lo que aconteció en Zenoví ese día puede acontecer en cualquier otra parte del país. El magistrado señaló que ante el complejo caso, el Ministerio Público presentó una acusación fundamentada. Caterin Sánchez, CDN.